Buenas tardes, buenas noches, comentaros. Justo hace un ratito he estado hablando con nuestro cliente, ¿de acuerdo? Y me comentaba referente al tema del nuevo sistema de rosca de seguridad que ya llevamos trabajando con el NX Tiempo y me comentaba que si en su pedido que recientemente nos ha cursado se podía añadir a la Bessinger Crossbody y como os comenté en nuestro anterior post, si mal no recuerdo este arnés lo bueno que tiene es que se ajusta a los diferentes sistemas que pueda tener de salida, de corredera, de asa o correa tanto en piel como la que venga de las diferentes cámaras porque en su defecto, si te apetece anudarlo de esa manera es una anilla súper gordita que lleva un sistema de rosca y que perfectamente lo puedes añadir a ya tu sistema de seguridad que lo puedes poner tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y que como se puede observar, pues le da mucha más seguridad a tu arnés single o crossbody en este caso, a petición de la conversación que he tenido con el cliente he decidido grabar este vídeo en el cual se puede ver que se adapta perfectamente a cualquiera de los sistemas que tenemos si aún así tú no tienes este triángulo pequeñito que en muchos casos hay muchas cámaras que lo tienen y no tienes y no lo tienes nosotros te podemos mandar nuestra anilla de seguridad que la vendemos en las diferentes plataformas igualmente y que en un momento dado te puede ayudar a posiblemente darle mucha más versatilidad a tu cámara y consistencia tanto para colocar una correa como para colocar lo que precises si es de acero tipo nylon o correa de piel o la que tú tengas en casa lo dicho, sin ánimo en molestaros más queríamos simplemente dejar constancia de que nos preocupamos por dar un servicio y una atención de primera a cualquier hora del día nos vemos en nuestros siguientes post un placer y gracias por confiar en Straps Nano de Bambusa